Estar pensando en ti mil veces por segundo me congela el pecho Te debo confesar que estoy sintiendo miedo No me reconozco No se si ya he pasado cerca de tu boca demasiado tiempo O si definitivamente nos llegó el momento Quisiera tropezar y caerme en tu cuerpo Enfermar y que tus ojos sean mi medicamento Te invito a naufragar a que mis sentimientos Y que no nos rescaten, que nos den por muertos Y quedarnos solitos por ver la manzana ser un paraíso En mi habitación Y caer despacito a la sombra del árbol en este delito Sin pedir permiso y después pedir perdón Sería el pecado perfecto cuando me tientan tus besos Ya no tengo salvación Quisiera tropezar y caerme en tu cuerpo Enfermar y que tus ojos sean mi medicamento Te invito a naufragar a que mis sentimientos Y que no nos rescaten, que nos den por muertos Y quedarnos solitos por ver la manzana ser un paraíso En mi habitación Y caer despacito a la sombra del árbol en este delito Sin pedir permiso y después pedir perdón Sería el pecado perfecto cuando me tientan tus besos Ya no tengo salvación Ya no tengo salvación Ya no tengo salvación Vamos a quedarnos solitos, caer despacito en este delito Y después pedir perdón Los dos unidos, provemos el fruto prohibido Que nos expulsen del paraíso Y luego nos den por perdidos Vamos a quedarnos solitos, caer despacito en este delito Y después pedir perdón Si el amor reclama y hay Dios que se ama Y se enciende la llama Así vivimos lo nuestro Es el pecado perfecto No tengo salvación Ir navegando en mi rumbo hasta llegar a tu puerto Creo que sería el pecado perfecto Hacer contigo una fiesta, pero una fiesta de besos Creo que sería el pecado perfecto Es mejor pedir perdón que permiso para este encuentro Creo que sería el pecado perfecto Definitivamente no se ha llegado el momento Creo que sería el pecado perfecto Creo que estoy pasando cerca de tu boca Demasiado tiempo Demasiado tiempo ¡Ey! ¡ potem que permisoி Gracias.